Manuel Machado en el canal Jufan Manía Cantares Vino, sentimiento, guitarra y poesía Hacen los cantares de la patria mía Cantares, quien dice cantares Dice Andalucía A la sombra fresca de la vieja parra Un mozo moreno rasguea la guitarra Cantares, algo que acaricia y algo que desgarra La prima que canta y el bordón que llora Y el tiempo callado se va hora tras hora Cantares, son dejos fatales de la raza mora No importa la vida que ya está perdida Y después de todo, ¿qué es eso la vida? Cantares, cantando la pena, la pena se olvida Madre pena su muerte Pena, madre, muerte Ojos negros, negros y negra la suerte Cantares, en ellos el alma del alma se vierte Cantares, cantares de la patria mía Cantares, son solo los de Andalucía Cantares, no tiene más notas la guitarra mía Cantares, son solo los de Andalucía No se callaba la fuente No se callaba la fuente No se callaba Reía, salaba, salaba, charlaba y nadie sabía lo que decía Clara, alegre, polifónica, columnilla salomónica Perforaba, perforaba, perforaba el silencio del poniente Y gárula se empinaba Para ver el sol muriente No se callaba la fuente No se callaba Como vena de la noche Suba rena Plata fría Encogía Y estiraba Subía Bajaba Charlaba Y nadie sabía Lo que decía Cuando la aurora volvía La fuente Llanaba Canto A Andalucía Cádiz Salada claridad Granada Agua oculta que llora Romana y Mora Córdoba callada Málaga Cantahora Almería Dorada Plateado Jaén Huelva la orilla De las tres carabelas Sevilla Drift En cualquier parte hay un espejo Un poco de agua clara y un peine Y si la nena es bonita Ya está, la noche pasa Y el nuevo día llega La batalla del amor Ni a ti ni a ella Y luego son dos vidas separadas Ajenas, dos mundos Tú al trabajo cotidiano A la eterna lucha Pequeña o grande Cosas de hombre, archisavidas Ella a dormir y a esperar la noche Y viene la noche y la despierta Desnudos de mujer Oh la adorada carne triunfadora De esta gentil Madonna veneciana Que ha sido Venus Danae, Diana Eva, Polimía Cipris y Pandora Oh gloria de los ojos Colosina Eterna del mirar Dulce y fecunda Carne de la mujer Suave y jocunda Madre del arte Y del vivir divina Húmedos labios A besar mil veces Líneas de injuriantes Morbideces Que el veneciano sol Dora y estuca Oh el delicioso seno torneado Oh el cabello de oro ensortijado En el divino arranque de la nuca El jardín gris Jarcín sin jardinero Viejo jardín Viejo jardín sin alma Jardín muerto Tus árboles No agita el viento En el estanque El agua yace podrida Ni una onda El pájaro No se posa en tus ramas La verdinegra sombra De tus hiedras Contrasta con la triste blancura De tus veredas áridas Jardín, jardín ¿Qué tienes? Tu soledad es tanta Que no deja poesía A tu tristeza Llegando a ti Muere la mirada Cementerio Sin tumbas Ni una voz Recuerdos Ni esperanza Jardín sin jardinero Viejo jardín Viejo jardín Sin alma Dolientes madrigales Por una de esas raras Reflexiones de la luz Que los físicos Explicarán llenando De fórmulas un libro Mirándome las manos Como hacen los enfermos De contiguo Veo la faceta De un diamante En una faceta Del diamante De mi anillo Reflejarse tu cara Mientras piensas Que divago O medito O sueño He descubierto por azar Este medio tan sencillo De verte Y ver tu corazón Que es otro Diamante puro Y limpio Cuando me muera Déjame en el dedo Este anillo Estoy muy mal Sonrío Porque el desprecio Del dolor Me asiste Porque Aún miro Lo bello En torno mío Y por lo triste Que es El estar triste Pero Ya la fontana Del sentimiento Humana Tan lenta Y silenciosa Que su canto Sonoro Otrora Otrora Como risa Estianto El camino De la muerte Es el camino Es el camino De la muerte Es el camino De la vida En la frescura De las rosas Ve reparando Y en las lindas Adolescentes Y en los suaves Aromas De las tardes Tibias Abraza Los talles Esbelto Y besa Las caras Bonitas De los sabores Y colores Gusta Y de la embriaguez Divina Escuchas A músicas Dulces Goza De la Monancolía De no saber De no crecer De soñar Un poco Ama Y olvida Y atrás No mires Y no creas Que tiene raíces La dicha No habrás llegado Hasta que todo Lo hayas perdido Ve Camina Es el camino De la muerte Es El camino De la vida De la vida De la vida